Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My,eder. Aquí os traigo la segunda parte con las fiestas más curiosas, raras y locas del mundo. En Tailandia tiene la fiesta del Xho Kran, que es la fiesta más grande del mundo, de agua. Y obviamente es batallas de agua. Pero un plan a nivel superior. Una cantidad de gente que es una locura. En Ibrea, Italia, tienen la batalla de las naranjas Esto conmemora un hecho histórico que ocurrió hace siglos Donde un tirano, un noble tirano, quería ejercer su derecho de prima note Es decir, de practicar el sexo en la noche de bodas Con la hija del molinero El tema es que le salió muy mal porque la hija le cortó la cabeza Y el pueblo se revolucionó y quemó su castigo Las olimpiadas redneck, o dicho de otra forma, las olimpiadas de los paletos Esto ocurre en Georgia, Estados Unidos Básicamente hacen un montón de olimpiadas, pero con las costumbres de los redneck de allí Con cards, copian algunas tradiciones de otros países como la carga de la esposa, etc. Y bueno, beben mucho y hay mucha música también El Diwali, que esto ocurre en India y otros países asiáticos Es la fiesta de las luces y se celebra la vida y la espiritualidad de las personas Es decir, que no solo somos un cacho carne, sino que tenemos alma Y esto es lo que se celebra con un montón de luces y sobre todo velas de aceite El Air Guitar Festival en Oulu, Finlandia Básicamente es un campeonato donde hay música y se practica el Air Guitar O guitarra al aire, como se diría en español Y básicamente es eso Hacer el chorra, porque no tiene otra cosa Y el campeón se lleva un gran premio El Tunarama Festival Esto ocurre en Port Lincoln, en Australia Básicamente es unas, digamos, mini olimpiadas de lanzamiento de atún Como sería el lanzamiento de peso en las olimpiadas reales, pero de atún Y esto se hace para promover la pesca de atún O al menos se hacía en su día para promover la pesca de atún Porque es una pesca bastante difícil Hoy en día, básicamente, para echarme una risa y ya está Lomburi es un pueblo de Tailandia Donde hay una plaga de macacos que no te puedes ni imaginar En cualquier otro país del mundo Intentarían reducir la cantidad de monos que hay Pero aquí los venera Y esta fiesta consiste en dar de comer a los monos Le dan un buffet libre, por así decirlo ¿Por qué son sagrados estos monos? Bueno, el mito dice que un dios del bien se tenía que enfrentar a un demonio Que era mucho más poderoso que él y no podía vencerle Entonces lo que se le ocurrió a este dios del bien Fue armarse con un ejército de monos Luchar contra el demonio Y finalmente le venció La fiesta del cornuto Y tal Básicamente la fiesta del cornudo Pues ¿de quién es el cornudo? A quien le han puesto los cuernos A quien la mujer le ha engañado La mujer, la amante, la novia, quien sea Y es una fiesta que se celebra En honor a estos pobres hombres que han sido engañados Y al parecer salen llorando y destruyendo cosas por el cabreo que tienen La fiesta del cerdo en Francia Que como cabría suponer no es que haya un festival donde Ah mira que cerdo más bonito tengo Este es el más gordo, el más bueno No Es donde se imitan a los cerdos en honor a esta carne que está tan rica Y bueno, se dedican a hacer el chorra básicamente El Taipuram en India De hecho hay otros países ascéticos que también hacen este festival Pero el más grande está en India Básicamente es un festival donde Los feligreses, por así decirlo Se perforan parte de su cuerpo Y se infligen dolor a ellos mismos En honor a los dioses Para que les den su beneplacito Nada, ya tenéis aquí unas cuantas fiestas más Unas de ellas son más interesantes que otras Unas de ellas son más estúpidas que otras Pero bueno, el caso es que Espero que os haya gustado Y que oye, que si os interesa Pues ya estáis reservando el viaje Para irnos de vacaciones para allá Hasta la próxima Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide Compartir, suscribirle, darle un like Y todas estas cosas Porque así me echas a mí la manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!